En la noticia de hoy. A pesar de que la última vez la escolta del ruso hizo correr a los sicarios de los chapitos autodenominados Chapiza o Chapiza cuando estos intentaron emboscarlo, ahora pusieron una cartulina en San Luis Río Colorado, Sonora amenazando al ruso. El día de hoy se localizó un arcomensaje en el kilómetro 43 que estaba firmado por la Chapiza y dirigido a el ruso, policías municipales retiraron la lona para ser entregada a la FGE. Este mensaje se coloca a más de una semana del enfrentamiento que se presentó en el kilómetro 57 precisamente entre los chapitos y los rusos. Ruso ya venimos por Tiate. La cha, de manera inmediata se dibuja lo que parece ser una pizza, una seña frecuente en los mensajes atribuidos a la estructura criminal de Los Chapitos, hijos del narcotraficante preso en Estados Unidos Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Los Chapitos y El Ruso tienen varios años de un conflicto armado que ha dejado un gran número de muertos, sobre todo en el Valle de Mexicali. La manta fue retirada por autoridades municipales y estatales que atendieron la emergencia. La manta fue retirada por autoridades municipales y estatales que se presentó en el